¿Qué tal? Nosotros somos Morat y aceptamos el reto de TNT de las Preguntas Calientes. ¡Uy, mocho! Ya empezamos, así empieza todo. Es una tecnología bien de avanzado. ¿Preguntas Calientes? Entrégate a tu público. No, yo tal vez no las usaría, pero no juzgo a si alguien las usa, me parece. Sí, cool. Sí, yo creo que hemos escuchado historias muy interesantes de gente que se casan y que se ha conocido por ahí. Next. ¿Tú en los favoritos? Yo voy a decir Camila Gallardo. Yo una vez me pego, yo también voy a decir Camila Gallardo. Pero hemos variado, muchachos. ¿Qué voy a hacer, César Gémez? Es mi favorito. Yo estoy Team Lalo, Team Lalo de Rata. Voy a decir Juan Pablo Vega. Eso. Es bro, bro. Buenísimo. ¿Y tu placer culposo? Me encanta Taylor Swift. Y yo un placer culposo es poner el disco de Red a todo volumen en el carro y cantar. Es una maña horrible, pero me encanta comerme las uñas. Mi mamá todavía me regaña. Nos vemos. Nos vemos. Se pueden editar esos cinco minutos de silencio. No menos. No. 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 Gracias por ver el video.